Lo que más está a la vista son toda la parte de escenario donde se ha hecho un revoque a todos. Antes teníamos ladrillos vistos y se ha revocado todo y se han rellenado también los canteros porque desde que tenemos el techo por ahí los canteros ya han perdido su funcionabilidad. Así que decidimos rellenarlos y ahora estamos trabajando para ver cómo reutilizamos ese espacio. Lo mismo con las paredes del comedor que también estaban en ladrillo visto. Y bueno, se ha revocado todo para dar una terminación, una línea digamos uniforme a todo lo que es el patio escolar. Una de las aulas también ha recibido o se le ha creado un ventanal nuevo. Sí, precisamente es la que está al lado del comedor. Quisimos poder darle mayor iluminación sobre todo más que ventilación, iluminación. Y bueno, se ha procedido también a poner una ventana digamos del estilo a la que ya hay puestas. El trabajo de revoque sí está terminado pero falta toda la parte que es de pintura que estamos esperando a que llegue una época del tiempo más seco para que nos permita pintar todo. Bueno, las obras fueron encaradas por la Asociación Cooperadora y con el aporte lógicamente como siempre que nos ayuda de la comuna local. ¿Están pensando en el mediano plazo realizar alguna otra modificación? Porque fue un año de obras importantes sobre todo en el patio escolar. Sí, iniciamos el año con el techado de la escuela y creo que lo vamos a finalizar dando inicio a un aula nueva en la institución. Ya tenemos el expediente presentado y la aprobación de la Dirección Provincial de Educación. Así que estamos con los antes proyectos y la solicitud de presupuestos a las empresas. Gracias.